que pues sean todos bienvenidos a otro segmento de noticias en minutos con ms night se me iba a olvidar si se me olvidar chicos teníamos varios días que no hacíamos noticias pero aquí volvemos no estamos full cargados chicos a recuerden se demandarme noticias si ustedes la ven por ahí pero yo creo que ya pararon las transferencias y todo eso pero aquí le tengo las últimas noticias que tenemos así que sin perder el tiempo vamos al flow muchachos ya como ustedes quizás la mayoría saben ya tenemos oficial a frank jugando para at 7 dicen que solamente es por la master league y por otro tipo de torneo pero yo creo que en realidad va a jugar para at 7 se van a quedar ahí lo que pasa es que ahora mismo hay mucha gente en at 7 y en realidad yo lo que estoy confundido quién es que se va a salir porque vía a escuché y vía hasta no vía hasta en mi directo a hace unos días bueno ayer ayer hice directo vía hasta ahí y le pregunté que si yo voy a volver a jugar me dijo que sí entonces dijo que para at 7 entonces no se sabe chicos si es solamente por este torneo pero sería chido no ver a frank ahí por un buen tiempo y no solamente frank sino lo que también chicos pasa a ser jugador de at 7 lo mismo para él creo que solamente viene siendo por los eventos que vienen por ahora pero no creo que ellos se vayan a quedar ahí para siempre chicos ahora el equipo de revivals no sé que se ha hecho no he visto noticias de que porque creo que lo único que queda y stacks y no solamente eso está que se está jugando para furios gaming también en la master league le dieron la oportunidad para jugar en la master league ya que los otros jugadores creo que siguen de vacaciones chicos así que eso es otra noticia aparte aquí tenemos los jugadores que han ido a todas las presenciales aquí dice los ocho jugadores que jugaron todas las pm peli américa no presenciales pm peli américa sorry ley mal pero aquí tenemos a cajillo tenemos a dadiño los dos con dos con loops y dos con alfa 72 con loops uno con influence race y otro con uno de souls y lo que viene siendo escena obviamente que tiene ahí de ver acá y después tiene alfa 7 lo mismo dos veces tin queso tenemos allá lista de primero obviamente las cuatro veces con tin queso porque sigue todavía con tin queso y del otro lado también tenemos a axel tenemos a marcos y después tenemos a nicho no sé ese primer equipo que nos muestra ya ni su chico si ustedes me pueden decir le voy a agrandar la imagen a ver si ustedes me pueden decir ese equipo ahí que estamos viendo a nicho como se llamaba o de dónde era pero si también nicho ha estado jugando cuatro veces la pm pl otra noticia chico tenemos ya a la carne obviamente paul y jugando con y nf no lo pueden ver aquí lo voy a agrandar la foto ahí lo pueden ver ahí estaban jugando no parece que comenzaron a calentar los motores pero no anda jugando master league puede hacer que nosotros nos sorprenda un día de esto y vamos a ver esa carne jugando con los chicos de influence race chicos pero ya eso es todo lo que le tengo o hay casi se me olvida bullock trajo a nunes no trajo a nunes de de rice y sports no mentiras odiendo viendo este fue una foto que me mandaron que ellos también creían que era de rice pero no era de rice chicos este jugador nunes es una persona que yo nunca escuchado en mi vida o que no ha visto jugar en mi vida pero bullock si estaba haciendo test no a varios jugadores así que quizás este man se puso el tag dijo bueno déjenme jugar una o dos no y se metió ahí con los chicos de bullock pero ahora sí chicos ya eso es toda la noticia que la tengo yo por ahora espero que les haya gustado teníamos un buen ratito sin hacer resisto en subir noticias pero ya sería hasta otro segmento de noticias en minutos con gms snipes se me cuida mucho que mi día me los bendiga pisao